Lo negó en innumerables oportunidades, aduciendo que el tema no estaba en agenda y que el presidente no indultaría a Alberto Fujimori. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. Por ello, el partido Nuevo Perú asegura que tiene responsabilidad política, por lo que debe afrontar una denuncia constitucional. No sé de qué me acusan, honestamente, porque yo no tengo responsabilidad, el indito está constitucionalmente claramente establecido de que es una responsabilidad del presidente. El polémico, indulto y derecho de gracia al expresidente Fujimori ya fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evaluará en audiencia el 2 de febrero si cumple o no las normas internacionales y principios constitucionales. Estamos a la expectativa, no voy a dar más detalles porque no es mi responsabilidad en ese tema, eso lo verán los ministros correspondientes. El Estado ha cumplido con todos los compromisos de la sentencia. Ha cumplido con los compromisos de la sentencia y haremos la defensa del Estado como corresponde. Arauz también respondió por la designación de los militantes apristas Javier Barreda y Abel Salinas en las carteras de Trabajo y Salud, respectivamente. Miren, no declaro ninguna guerra al APRA, al cual le tengo el mayor de los respetos, además reconozco que yo he sido candidata de ello, formé parte del gabinete del presidente Alan García y por eso quiero decirles que no le tengo ninguna mala intención, no hay que ponerle vetos a profesionales de alto nivel. Vamos ahora.